Noticias de todo y vídeos random. Se confirman los primeros participantes para la Casa de los Famosos 2024. Ya han comenzado a reclutar a los participantes que estarán formando parte de la nueva temporada de la Casa de los Famosos, que está siendo producida por Telemundo. Y es que la nueva edición estará llegando en algún punto del próximo año, o sea, en el 2024, y tal vez a comienzos se estaría estrenando, tal y como sucedió con la tercera temporada emitida en este año 2023, quien la ganadora fue Madison. Ahora ya se han filtrado los dos primeros participantes que estarían dentro de la cuarta temporada y ellos son, nada más y nada menos que Christian Estrada y Kimberly la más preciosa, quien forma parte del grupo de amigas de Wendy Guevara. Y es que gracias al gran reconocimiento que obtuvo Wendy, se dieron la oportunidad su grupo de amigas, de hacerse mucho más conocidas en el medio del espectáculo, que ahora los productores de la Casa de los Famosos están reclutando a Kimberly. Por otra parte, después de que se filtrara el nombre de Christian Estrada, muchos argumentaron con que solo le quieren limpiar la imagen, debido a que su reputación en estos momentos se ha visto manchada por todo lo que le ocasionó a Ferca cuando se llevó a su hijo sin el consentimiento de Ferca. Y es más que obvio, él aceptó para salvaguardar su integridad y recuperar la confianza de sus fans y además obtener trabajo una vez que salga de este reality show. ¿Será que Kimberly se gane el cariño por parte de la audiencia de Estados Unidos? Ya que hay mucho riesgo, puede ser que, allá no sea muy querida y sea de las primeras en salir, o bien, podría convertirse en la absoluta ganadora de esta cuarta temporada. ¿Será que Christian se logre mantener por mucho tiempo en el reality? Los comentarios están abiertos para que nos compartas tu opinión. Si te ha gustado el contenido, no olvides darle like, compartirlo con todos tus amigos y en tus redes sociales. Y si aún no te suscribes al canal, hazlo, es gratis, activando la campana de las notificaciones para que cuando se suba un nuevo video, YouTube te avise. Hasta la próxima.